La semana positiva para el Bois, luego de cuatro derrotas ha llegado un triunfo importante contra UTC de Cajamarca para el conjunto rosado previo al partido contra Alianza Lima y definitivamente un momento importante, ¿no? Llegar al partido contra Alianza con este triunfo contra los cajamarquinos hace que llegue con un matiz distinto el conjunto rosado. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto volver a conversar contigo. Lucho, gracias por la nota y ¿qué nos dices? ¿Cómo toma esta semana de entrenamientos al conjunto rosado? Bienvenido como siempre a Gol Perú. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal ahí a todos en el canal? Bien, estamos contentos, estamos felices obviamente por el triunfo, más tranquilos, pero con la mentalidad de que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Y se nos viene un rival duro. Pero, ¿qué fue lo mejor en este triunfo contra UTC de Cajamarca, un triunfo que lo necesitaban luego de tantas derrotas? Creo que la actitud que mostró el equipo desde un comienzo hasta el final del partido, ¿no? Es lo que yo más rescato, fue lo que más hablamos durante la semana de que no podía faltarnos actitud, ¿no? Que era un rival importante con el cual teníamos que sacar ventaja. Y lo conversábamos fuera de micrófonos, como que el equipo volvió a juntar algunos futbolistas que al comienzo, cuando lograron triunfos importantes, estuvieron. Y que después, por lesiones, sobre todo, no pudieron volver a estar en el equipo, ¿no? ¿Varios de estos jugadores, sobre todo, en el tema defensivo? Sí, bueno, el Bois no tiene un plantel súper amplio, pero creo que trató de suplir las ausencias en su momento, ¿no? Obviamente, como tú dices, hay un equipo base, pero, bueno, creo que todos están ahí con las ganas de aportar siempre, ¿no? Claro. Por ejemplo, Rodrigo Cuba, tú, ¿no? A veces no han podido estar Torrejón, por ejemplo. O sea, jugadores que cuando han estado, le han dado una solidez importante al conjunto. Lo de Bolívar, que hay que seguir observándolo, ¿no? Que es un futbolista que, me acuerdo, empezó como delantero. Mira, y se ha sentado también como lateral izquierdo, que tú y él le dan mucha amplitud, mucha salida, mucha ofensiva al equipo, ¿no? Rodrigo, que te puede jugar en distintas posiciones. Lo de Torrejón también, que puede ser volante, puede ser central. Central, Zafari, mira cómo fue importante en los servicios, en las asistencias. Lo de Mauro Gueviocián, que todo el Bois quiere ver a Gueviocián. Lo de Alarcón, que mira con su juventud. Lo importante que es Cachito Ramírez. Todos sabemos que cuando aparece Cachito, el Bois puede ser importante. ¿Qué tiene que pasar para que Bois siga jugando así como sucedió contra UTC y vuelvan los triunfos, Lucho? Yo considero que es una cuestión básicamente de actitud, porque creo que tenemos buen equipo. Hay gente de experiencia que aporta mucho, gente joven con ganas de sobresalir también. Y es un lindo grupo, es un lindo equipo, considero yo. Pero también considero importante que al que le toque en su momento, dé el 100%. Y que también se dé cuenta qué camiseta está defendiendo. ¿En ese marasmo futbolístico que tuvieron de las cuatro derrotas, influyó mucho el complicado Fitchur y los rivales que tuvieron? Sí, creo que se nos vinieron rivales que estaban peleando ahí arriba, Cristal, Melgar, Huancayo. Obviamente no considero que nos pasaron por encima ninguno. Yo considero que el equipo dio batalla en todos los partidos. Pero bueno, son partidos que se pierden a veces por detalles, por desconcentraciones. Que bueno, hay que corregir rápidamente. Y bueno, mira, tenemos esa chance los futbolistas de que cada semana tenemos la oportunidad de volver a pasar con un examen, ¿no? O sea, el partido me refiero. ¿Y qué examen se viene? Alianza. Y es una motivación pasar ese examen y hacer un buen partido. ¿Y qué mejor si se gana un rival como Alianza Lima? Sí, mira, se viene un partido yo creo que realmente difícil. Pero no imposible de sacar adelante. Te hablo por lo que es Alianza, por el plantel que tiene, por la cantidad de jugadores y opciones que maneja. Pero pues nada, en el campo somos 11 contra 11. Y yo considero que, como te repito, es un determinante la actitud que muestra cada jugador. Y este tipo de partidos estoy seguro que ningún jugador se los quiere perder. ¿Qué es lo más complicado de Alianza? ¿Cómo descifrar a la Alianza? Que, por ejemplo, contra Grau, la bandera empezó de centro delantero, Benavente empezó de extremo por izquierda y después jugaba de centro delantero. La bandera después termina como extremo. Los fue cambiando posicionalmente Bustos, un mérito de Bustos en ese sentido. Al no estar en barcos, ahora vuelve barcos al equipo titular. ¿Cómo descifrar cómo pueden ser los movimientos de los ofensivos de Alianza? Yo considero que por ahí descifrar es un poco complicado porque, como te dije, manejan tantas opciones y tan distintas a la vez que descifrar sería como que de verdad ponerte a ver una cantidad importante de videos. Entonces, yo considero primordial que el Bois se fije en su juego. O sea, que también propongamos lo nuestro. Y de esa manera también complicar al rival porque si nos preocupamos solamente por Alianza vamos a jugar a la defensiva. Entonces, considero también que es importante que el Bois proponga en el campo el día domingo. Bueno, Lucho, lo mejor. Para lo que se viene, en conjunto rosado, tú sabes que estos partidos son clásicos, Lima Callao, muy históricos. Y estamos seguros que con esta recuperación que ha tenido el Bois ante UTC de Cajamarca nos van a brindar un buen partido y esperemos verlo este día domingo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y pues nada, saludos ahí a todos en el canal y en sus casas. Gracias. Lucho Garro, lateral derecho del Sport Boys, estuvo con nosotros aquí desde La Molina. Adelante con ustedes, Julián y Carla.